Está por arrancar el mes de octubre y también en SEFIN nos hemos preparado para ello con un estupendo calendario de actualización y capacitación en materia fiscal que arranca el próximo 2 de octubre. Ahí les va, ahí les va la programación de cursos que SEFIN ha preparado para ustedes en este mes de octubre que está por llegar. Arrancamos el 2 de octubre con nuestro taller de técnicas de regularización contable y fiscal del 2 al 20 de octubre. Si ustedes quieren aprender a corregir a esos clientes que llegan con la contabilidad hecha un desastre, que traen un caos de saldos en negro, que a lo mejor no traen ni respaldos, que vienen con declaraciones pendientes, que no han presentado pagos provisionales y hasta que han hecho facturas fuera de plazo o que no han facturado nada y llegan con nosotros para que contador, contadora, hágame usted el milagro. Pues mire, milagros no podemos hacer, magia tampoco, pero lo que sí es que podemos regularizarlos para ayudarles a que esa situación fiscal y contable esté lo más adecuado posible y eso lo haremos juntos en este taller de técnicas de regularización. Es un trabajo algo el que hacemos los contadores cuando enfrentamos una regularización. Han sido muchos años regularizando clientes con problemas y toda la experiencia la hemos conjuntado en este curso que arranca el próximo 2 de octubre. Así que si ustedes quieren aprender a resolver esos casos difíciles, esos que llegan con un caos en su información contable y fiscal, pues les cuento cómo he ido yo resolviendo los míos y cómo hemos desarrollado una técnica que implica un conjunto de pasos de manera secuencial que nos permiten llegar al objetivo de regularizar. Primero empezamos por regularizar la parte contable, regularizamos primero contabilidad y luego regularizamos impuestos. Pero ya les estaré yo enseñando todo eso a lo largo de tres semanas que arrancan el próximo 2 de octubre. Técnicas de regularización. De ahí damos el salto al 5 de octubre, del 5 al 9 de octubre de 2023. Les espera la contadora Marisol Galván en nuestro curso Operaciones con el Público en General. Todo lo que ustedes necesitan dominar desde los comprobantes simplificados hasta las facturas globales, cuándo se tienen que emitir unos, cuándo se tienen que emitir los otros, los plazos que deben cumplirse, los requisitos, las revisiones. Todo ese proceso lo trabajan de la mano de Marisol Galván este 5 de octubre. Del 5 al 9 de octubre, Operaciones con el Público en General. Un costo de 530 pesos y aprenderán a definir los controles para emitir los FDIs globales y los comprobantes simplificados. De ahí, el 9 de octubre les espero yo de vuelta con un taller completamente nuevo que lleva por nombre Deducciones Infalibles. ¿Cómo asegurarte que tus deducciones cumplan con los requisitos que la autoridad exige y con ello que puedas reflejar de la mejor manera posible las utilidades reales? Las utilidades de adeveras, porque el gran problema muchas veces en las empresas es que terminan pagando mucho más impuesto del que sus utilidades reales representan. Todo esto muchas veces porque no se cuidan las deducciones de la manera adecuada y yo les voy a enseñar cómo aplicamos un conjunto de técnicas de control total que nos permiten asegurarnos de poder aplicar en su totalidad las deducciones de la empresa y desarrollar los caminos necesarios para que estas cumplan requisitos fiscales. Así que por ahí los espero durante dos semanas, del 9 al 20 de octubre, un costo de $1,060 pesos y me va a encantar que por ahí me acompañen. También les espero del 12 al 16 de octubre de 2023 con una nueva edición de nuestro taller práctico de reciclo de las personas físicas, de la A a la Z. Todo lo que necesitan ustedes aprender y aplicar del régimen simplificado de confianza de las personas físicas se los enseño del 12 al 16 de octubre. De ahí nos vamos al fabuloso mundo de los sueldos y salarios. Eso será del 16 de octubre al 3 de noviembre con nuestro taller de impuestos sobre la renta por sueldos y salarios que tiene un costo de $1,360 pesos. Son tres semanas de trabajo y actualización y van a dominar las obligaciones fiscales de los empleados y las nóminas de tus clientes. Así que yo por aquí me los encuentro y luego tienen una cita con la contadora Norma Tobar que los espera del 19 al 23 de octubre de este 2023 con una nueva edición de su fabuloso taller de los regímenes voluntarios del Seguro Social y los esquemas de pensiones. Si tú estás planeando ya tu proceso de pensión, quieres ver cuál es la opción que más te conviene, vamos a pensionarte por una ley, por la otra, qué representa una cosa, qué representa la otra, cómo hacer los trámites, cuándo empezar los tips, requisitos, secretos y procesos. Tanto para cotizar voluntariamente al IMSS como por supuesto para obtener una pensión Norma Tobar y todo su expertis te lo enseña este 19 de octubre del 19 al 23 de octubre con un costo de tan solo $530 pesos para que aprendas el esquema más conveniente ya sea para ti o para tus clientes. Esquemas voluntarios del IMSS y pensiones a cargo de Norma Tobar y de ahí el 23 de octubre del 23 de octubre al 10 de noviembre los espero. Este servidor Alfredo Cobos los espera en el taller de estados financieros, una nueva edición de nuestro taller de estados financieros para que no te agarren las prisas y que no te sorprenda el cierre del año y luego las declaraciones teniendo que emitir los cuatro estados financieros básicos. Yo te enseño, yo te enseño a hacer el balance, el estado de resultados, el de flujos de efectivo y el de cambios en el capital contable y además las notas de todos estos en nuestro taller de estados financieros que tiene una duración de tres semanas y arranca el próximo 23 de octubre. Del 23 de octubre al 10 de noviembre un costo de tan solo $1,360 pesos y cerramos el mes pero a tambor batiente, lo cerramos recio. Ya que del 26 de octubre al 6 de noviembre los espero en nuestro curso de temas avanzados de impuestos, todos esos temas para la araña que de pronto nos aparecen los retos y uno dice cómo lo voy a resolver. Yo te enseño, domina los retos fiscales más importantes para tus clientes en nuestro curso de temas avanzados de impuestos en su edición 2023. La edición de este año es la primerita que hacemos de este curso en 2023 y la única, así que córrele a inscribirte para contadores de alto rendimiento. Y rematamos el mes con una nueva edición, la última de este 2023 de nuestro diplomado integral de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Un curso en el que durante tres semanas revisamos todo el fabuloso mundo de las agapes, tanto de las personas físicas que hoy tributan en reciclo como de las personas morales de la A a la Z. Del 30 de octubre al 17 de noviembre, un costo de tan solo 1,360 pesos, así que hay de chile mole y manteca para este mes de octubre. Nos va a encantar que nos acompañen en los diferentes cursos y ya también está por salir la promoción del pase VIP para todos aquellos que quieran tomar todos los cursos por un solo pago. Estén muy pendientes de nuestros grupos de comunidad y de nuestra base de datos de correo electrónico, porque por ahí recibirán en el transcurso del día la invitación para usar uno de los cinco, porque solo hay cinco pases VIP que les permiten entrar a todos los cursos por un solo pago. Pero eso será más al ratito, así que estén muy, pero muy pendientes.